Este es un video que hace mucho tiempo tengo ganas de hacer y decidí hacerlo en un lugar más íntimo ¿Y qué lugar más íntimo que mi pieza? ¿Dónde ocurre la magia? Tranquilos que no me voy a desnudar Quiero hablar de un hecho que nos marcó a todos como chilenos y que ocurrió hace exactamente 9 años Sí, este video es sobre el 27F Para la gente que tal vez no es chilena y que no sabe a qué me refiero con el 27F me refiero al terremoto que ocurrió el 27 de febrero del 2010 Terremoto cuyo epicentro fue muy cercano a mi ciudad y muy cercano al lugar en que yo me encontraba en ese momento que es Coliumo Coliumo se encuentra en la bahía de Dichato uno de los lugares más afectados por el maremoto De hecho este adorno de acá son de Coliumo el lugar donde estaba durante el terremoto y es de las pocas cosas que me he traído de Concepción acá a Santiago donde vivo ahora o de los pocos recuerdos y la verdad es que hace mucho tiempo tengo ganas de hacer como un video una reflexión de algo de lo que pasó esa noche porque siendo honestos yo creo que ha sido la noche más terrorífica que he tenido en mi vida y probablemente muchos de ustedes también si más de la mitad de Chile sufrió con ese terremoto sintió en muchas partes lamentablemente este año nuevamente no tuve el tiempo de hacer ese video tal vez el próximo año pero sí hice un video similar hace 8 años el 2011 cuando fue el primer aniversario del terremoto en realidad fueron 7 videos hechos como en un formato documental lo más interesante de esta recopilación de videos es que fueron realizados por un joven y puberto Franco alias Poto que había recién terminado de cursar su último año de colegio el video es algo amateur y se nota lo interesante de este video fue la forma en que lo llevé a cabo lo dividí en 7 videos diferentes y en cada uno de ellos quise como abordar un aspecto diferente del terremoto ya sea como el terremoto propiamente tal maremoto los saqueos reconstrucción ayuda y todo eso lo quise plasmar en estos 7 videos así que acá está la playlist para que le den click y vean los 7 videos tiene problemas de audio tiene problemas de edición tiene problemas de ortografía pero aún así déguele una mirada si les gusta recuerden suscribirse a este canal no a ese porque yo no lo ocupo y nos vemos en un siguiente video adiós